En el doctor en casa vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con una tecnología que hoy día se usa que se llama TrineFest, que se usa para pacientes que tienen lesiones medulares. Estamos hablando de todo lo que es la rehabilitación neurológica. Y estamos hoy día junto a Alexandra Bohn, muchas gracias Alexandra por estar en el programa, y junto a Mariana Muñoz, también muchas gracias Mariana, ambas quinesiólogas. Quiero extraer un poquito antes que entremos en lo que vamos a hablar del programa para pacientes que tienen lesiones medulares. Hablar un poquito desde la primera línea, que es TrineFest. En el fondo muchas personas dicen, el doctor empezó a hablar de algo que no entendí, TrineFest. No sé si nos podías, Alexandra, explicar un poquito qué es TrineFest y de ahí poder tomar el hilo. Bueno, TrineFest es un electroestimulador funcional, eso que quiere decir que estimula músculos que están paralizados por una lesión del sistema nervioso central. El sistema nervioso central puede ser o cerebro o médula espinal. Entonces la idea, bueno, se estimula esta musculatura asociada a alguna función, porque por eso se llama electroestimulación funcional. Entonces yo puedo asociarla a una lesión medular, por ejemplo, y ahora que una persona se ponga de pie, independiente que ya la pueda hacer sola o no, que ande en bicicleta, que haga quizás un ritmo, si queremos irnos en la parte más de entrenamiento. Y esto es un complemento a la terapia convencional. Ahora, desde ese punto de vista, me imagino, Mariana, no es cierto que los pacientes llegan a ustedes y dicen, oye, mi papá, mi mamá, mi hermano tiene este problema, yo tengo este problema, ¿cómo puedo empezar a trabajar? Y eso queremos un poquito entender cuáles son los protocolos de trabajo que ustedes ya están eficientemente, muy bien desarrollando, para que nos explique un poquito qué pasa en esa parte. Bueno, partimos primero con una evaluación que es, la podemos hacer a domicilio y vemos efectivamente cómo le puede servir el equipo. Entonces evaluamos cuánta funcionalidad tiene, cuánto tiempo ha pasado de su lesión. Generalmente nos llega como ya en etapas más avanzadas, pero idealmente es tomarlo con una etapa aguda, o sea, dos o tres meses de su lesión. Dos a tres meses de la lesión. Y esa, perdona, para decir, y esa evaluación la hace un kinesiólogo. Sí, siempre hay una kinesióloga y vamos a probar el equipo para ver cómo le funciona. La idea es que no sea como molesta la corriente. Hay algunas personas que nunca han tenido como experiencia con la electroestimulación, entonces digamos, hacemos una evaluación si le sirve o no y que sea efectiva y que sea positiva para el paciente. Y después hacemos periodos de entrenamiento como de acomodación, como cuánto tolera la corriente, hacemos por periodos cortitos primero y después vamos aumentando en cuanto a tiempo, intensidad, etc. Pero tenemos que ver que el paciente, cómo le puede servir o una tarea en específica. O sea, entendiendo que es un equipo que ayuda mucho también, comillas, a la autogestión del tratamiento, es decir, que el paciente en forma remota puede estar trabajando, requiere siempre que un profesional esté supervisando, está activando, ¿cierto? Sí, claro. Nosotros lo hacemos, bueno, generalmente los pacientes, bueno, que pueden ser en periodo agudo o crónico, ahí depende de cada persona. Ahí le hacemos, efectivamente ellos tienen su rehabilitación en algún centro, en su casa, etc. Y nosotros lo apoyamos con esa rehabilitación. Entonces le enseñamos a ocupar al equipo, a él y a sus tratantes, que inicia orogoterapia ocupacional, ya. Los ayudamos para que lo ocupen bien y le dejamos cierto ejercicio que ellos lo pueden hacer en la casa también. Entonces ellos tienen sus terapias, que también se puede ocupar el equipo, y les pasamos por, hay un periodo que se tienen que acostumbrar a la electroestimulación y a empezar a aumentar fuerza, que es como el periodo fome que le digo yo en el fondo, que tienen que hacer más terapia en la casa, como dos veces al día, todos los días, haciendo estimulación y ellos lo pueden hacer solos. Alexandra, qué bueno que pones el tema, ese tiempo, comillas, que tú dices como el tiempo más fome, digamos. ¿Es por qué? Porque no veo, Mariana, resultados inmediatos, por lo que decía Mariana, súper bien, que de repente siento que me huele un poquitito, lo siento incómodo. Exacto. Además que generalmente los pacientes con lesionado medular pasan un periodo hospitalario que es como de inmovilización. Entonces ya un mes que se ha inmovilizado pierden mucha masa muscular. Entonces por esto que este periodo de entrenamiento está asociado a eso, como prevenir la atrofia, a fortalecer la musculatura, para después hacer ejercicio más complejo. Es decir, el mejor momento para poner un equipo TrainFest es justamente intrahospitalario. Exacto. Es decir, no esperar a que te den de alta. Es lo ideal. Y ahí recién acercarse a ustedes como empezar a trabajar el paciente con lesiones neuromusculares, sino que intervenir en la forma más aguda posible en el hospital. Claro, es lo ideal. Siempre es lo ideal hacer la intervención en general cuando ya están hospitalizados. Pero no quiere decir que después no lo puedan usar. Obviamente sí se puede y pueden tener grandes resultados, pero va a depender de cada persona. Pero claro, lo ideal es tratar de empezar a hacer un entrenamiento full lo más pronto posible. Siempre la gente, los médicos estamos acostumbrados en el área médica a decir siempre, oíste, ¿tendrá alguna contraindicación? ¿Hay contraindicaciones? Te invento a lo mejor cutáneas de la piel. ¿Existen algunas contraindicaciones? Sí, o sea, son las generales de la electroestimulación, porque hay diferentes tipos de electroestimulación, pero son, por ejemplo, no tener heridas en la zona de posicionamiento de electrodos, no tener, por ejemplo, osteoporosis severa, que pueda haber alguna fractura. Marcapasos. Marcapasos hay que tener un poco de más cuidado en ciertas zonas, como cerca al marcapasos. Correcto. Epilepsia no controlada, también eso es contraindicación súper importante. Un riesgo de trombosis, algo. O para embarazada, que tampoco lo probamos en embarazada. Correcto. Oye, tremenda tecnología, me encanta cuando lo traen, porque es tremenda tecnología que tenemos hoy disponible en el país, y sus creadores son chilenos. Así que más orgullosos estamos, ¿no es esto, Chiquilla? Más orgullosos porque son chilenos, un tremendo, tremendo desafío que están llevando a cabo durante ya varios años, un par de años. Y me gustaría que las personas que están en la casa pudieran tener acceso a ustedes. ¿Cómo podemos hacer para que ellos se contacten a través de páginas web? ¿Cómo lo hacemos? Sí, mírate, bueno, están las redes sociales, que es TrainFest, Facebook o Instagram, y también se pueden meter directamente a trainfest.com, como aparece ahí. Y ahí también está toda la información. Pregunta, Alexandra y Mariana, ¿yo puedo agendar por acá, por ejemplo? Mi teléfono y todo, ¿pero yo puedo agendar con ustedes? Se puede hacer una solicitud para agendar. Y ahí eso nos llega a nosotros y nosotros los contactamos, los llamamos para agendar una evaluación. Para agendar directamente. Oye, es tan interesante que, fíjate que no solamente a lo largo de Chile, sino que yo he sabido que incluso otros países, han tenido visitas a otros países, han venido incluso pacientes a tratarse. Me contaron por ahí, ¿no es cierto? Han venido a tratarse directamente a Chile gracias al equipamiento que tienen. Sí, tenemos un paquete internacional que viene, los ayudamos con el alojamiento y tienen como sesiones súper concentradas para que lo aprendan a ocupar bien y todo. Después le hacemos seguimiento por videollamada o llamada telefónica. Tremendo, la tecnología, la disposición de la medicina, me encanta TrainFest. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Alexandra, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y usted ya tiene todos los datos y va a llegar a TrainFest. Nosotros hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!